¡Oh! La tomó Farías y trae de la Argentina Trae de los Pumas Y es el momento de la Argentina en el partido de salida del trae de Tommy Leonardi Llega este contraataque de Juan Martín Hernández No lo fueron a presionar demasiado el número 10 El trae de Farías Fijate el juego de pies de Juan y Mo para desbordar a Nick Clips Y el pie derecho, ahora lo vamos a ver claramente como toca la línea Ahí Pero una buena jugada La mete él en el proceso de la defensiva, atención Emplea la zurda Camacho que se prepara Fondo Sánchez Es Sánchez, sí, por los botines Tira pase Y ahí está Camacho Y va Camacho Esquiva un tacre Tira pase por elevación La tienen los argentinos y van Vergallo que la dejó limpita para que siga Albacete Tacleado el pato, la suelta Camacho, fija una marca Ahora la suelta en el contacto Sánchez Cariza Ataca Iñazuz Por el mendocino En cara a Stein Vale un poco Conte Pobli Tranquilíce No está Albanese Y está con el botón Y está el otro gritón Y la Argentina va con el chelo Juan Fernández López Fidalgo es buena chance Profundo me gustaría Profundo Y para afuera Y ahí va Cariza Tiene la chance Tiene la chance Rosarino Fuerza la situación El equipo argentino Juan Fernández López No Farías No Farías es el que penetra la defensa Siguen atacando Figalo Buen tackle recibe Y el argentino va Y se va al try Y se va al try Y se fueron al try Con Santiago Fernández El try de los Pumas Profase Como había intentado en el partido En Ciudad del Cabo La Argentina tuvo el control del juego Y fue quebrando a una defensa sudafricana Que nunca pudo reposicionarse Y que termina con esto Está faltando un poquito de precisión El equipo argentino Queda la respuesta La ley Landajo juega adelante Con Santiago Fernández El pase para Lucas González Que va Y ahí va Se filtró la defensa Buena corrida Lucas Sigue el número 15 Va a tirar desborde Nadie le aparece Ahí tira paso Y está la chance de try Va Landajo Lo tira el guisabón Y es try de Landajo Es try de Landajo Try de los Pumas Try de los Pumas Martín Landajo Qué jugada hizo Lucas González Se filtró Atravesó la defensa La guardó el 9 Y fue el try De Martín Landajo Excelente Primero la obtención en el line-out Después un par de fallos Hacia adentro La pelota de Hernández Para que tenga espacio Para correr Lucas González Que se filtra Va a llegar al tackle Sabea Después la continuidad Del movimiento Este pase del piso Es muy bueno Para que Landajo se anime E intente llegar al try Y lo consiga Gran try de la Argentina Con una buena opción En el line Después con el quiebre Por afuera Totalmente Gran movimiento El equipo argentino Mandando falsos Jugando por la espalda Con Juan Hernández Para cuando la pelota La tomó Lucas González Los centros De los soldados Se habían sentado Habían dudado Soltando el pase Leguizamón Suelta el pase En el contacto Y Corcho va Y aparece Iboff Y esto es jugada de try Y va el try Y va el try Y es 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 try Y andando más Ahí tira el pase Por elevación Para Felipe Igualmente Hay chance de try Soltala para la punta Vaya que es try Vaya que es try Vaya que es try Y lo tomban justo Rodríguez Urruchaga Camacho venía como bala Trae de los Pumas Trae de los Pumas Por el medio El Tucufarías Anota el primer try De la noche Quiere el ir en par Contra letal de los Pumas Buena salida Y a jugar ahí Con Santiago Fernández Había tacle Sin pelota Contra Felipe Y ya lo marcó el árbitro Juega Vergallo Que ha jugado Un buen partido Realmente ha metido Coraje Garra Va Felipe No se tienta Con el agujero Que le hacen vos El intento de Lucas González Zafa el primer tacle Sigue Lucas Sigue Lucas Que trae Que trae Que trae Que trae Que trae Trae de los Pumas Lucas González A pura habilidad Como en el potrero De Bursaco Se mandó Haciendo equilibrio Espectacular Conquista Gran trae De jugador Formado en Pucará Notable Cuando parecía Que estaba apretado Por la línea Y por los rivales Quebró cintura Dos veces Se mandó Y apoya Se levanta el andajo Y es buena Se levanta el andajo Y es buena Y se manda el número nueve Que tiene velocidad Y atención que tiene pase Y ahí fue el pase Para que corra Lucas González En busca del trae Y va Lucas Y tiene pase Y pisa para adentro Lucas Y sigue Lucas Y lo agarran Con lo justo A cinco metros del trae El argentino Una gran escapada De su número nueve Tomás de la Vega Es el que tiene la pelota Lo mandan al piso Pero igualmente La chance de trae Está para el equipo argentino Abren la cancha Abranla toda Que está el trae Y ahí está Y se manda tu culet Y es trae nomás Es trae de Pumas Es trae de Pumas Lo anota tu culet La apertura del Alane Para Hernández El salteo Y la entrada de Agulla Atentos con esta maniobra Y lo venían controlando Aquí ese pase Llovinito Camacho la tiene Para el trae Va Camacho Va Camacho Trae De los Pumas Gonzalo Camacho Excelente La jugada de la Argentina Hablábamos de sorpresa Hubo sorpresa Pero ganó los tres cuartos Muy bien El ingreso de Agulla Y qué paso le metió Es espectacular Lo del jugador Formado en Indú ¿Por qué? Yo creo que la habitación Era para Tiesi Pero a Tiesi Lo molesta En la carrera Y queda fuera de acción Y fíjate Mirá que bien corta Y se mantiene de pie Y empieza a buscar Se saca A un jugador Muy bueno Lo de Aracito Agulla Además Esta jugada La deben haber practicado Entre semana Con Agulla como fulgur Porque entra Como si fuese fulgur Doy fe Que es una jugada Que se practica Hace tiempo Tenés tres Opciones O darse la corta A un centro Larga al centro O al fulgur Si se arma el agujero Y después la convicción De Luquita Camacho Para encarar la bandera Segunda Trae del equipo Chelobos Pase extra large Para que se venga Desde el fondo Luquita González A Morosino Trae de los Pumas Trae de Lucas Trae del 15 Trae de punto bonus Para el equipo argentino Creo que es fruto Del cansancio Ya van 30 Pumas de 30 Suntos Gracias.